Allá en marzo del 2013, y aquí en nuestra Cámara, se abordó el futuro de Torlavega como ciudad industrial. Fueron varias las conclusiones, pero una de las más importantes es la que hablaba o habla del desarrollo de lo que tiene que ser o puede ser la proyección exterior de nuestra ciudad, y que se debe de fijar como una auténtica necesidad para generar un ambiente propicio para que futuras empresas se instalen en nuestra ciudad, en nuestra comarca. Movilizaciones, posibles convocatorias de huelga, acosos, eres, cruces de declaraciones en muchísimos casos muy desafortunadas, moción de censura, conflictos, si recordáis, en Esniacen, en Holop, en Insago, Golden Line, entre otras, y numerosísimas empresas, pequeñas y medianas, yéndose al traste, describían un escenario absolutamente desolador. Desde la Cámara, en aquellos momentos, iniciamos una serie de visitas a los máximos mandatarios de los partidos políticos, entendiendo que la parte política estaba embebida en situaciones anteriormente descritas. Y entre ellas, nos dirigimos a la universidad en un claro SOS, solicitando ayuda. Pues bien, cariño, cercanía y, sobre todo, complicidad, fue lo que recibimos de su rector, José Carlos Gómez Sal, y de su equipo. Pero, inmediatamente, iniciamos las reuniones e inmediatamente se formaron los grupos de trabajo. Ni qué decir tiene que, desde entonces, aquí la situación y los acontecimientos vividos en nuestra comarca no han mejorado, por lo que se me antoja que en este trabajo, en forma de propuesta, es más necesario que nunca. Pues bien, excelentísimo y magnífico rector de la Universidad de Cantabria, don José Carlos Gómez Sal, le cedo la palabra, no sin antes agradecerle públicamente su trato a nuestra institución y, por ende, a nuestra ciudad, en forma de este extraordinario trabajo. Bueno, quiero rebajar un poquito las expectativas. O sea, yo creo que lo que vamos a presentar es un trabajo que se ha hecho en la universidad, con la colaboración de la Cámara, porque la Cámara nos lo pidió. Pidió que la universidad se pusiese a trabajar y a reflexionar un poquito sobre la situación en Torrelavega y para tratar de ver exactamente algunas propuestas que pudieran ayudar a la situación en la que estábamos. La universidad, como todos ustedes saben, y no me cansaré de decirlo, con Torrelavega tiene una relación verdaderamente importante. Desde hace años, nuestro campus en Torrelavega, yo creo que es un punto fundamental, también del desarrollo de la región y de la comarca. Y las implicaciones de este equipo rectoral con Torrelavega, yo creo que vienen siendo ya habituales desde hace tiempo. Y yo, por ponerles un ejemplo, quiero recordarles que este año el premio a la colaboración empresarial de la Universidad de Cantabria se dio precisamente al tejido empresarial de la Cuenca del Besalla, donde estaban las empresas, donde estaban los trabajadores y donde estaban todos los elementos sociales que han hecho que durante mucho tiempo las empresas de Torrelavega y la universidad han trabajado y han colaborado continuamente. Cuando se nos pidió este trabajo, inmediatamente buscamos las personas más adecuadas para poder llevarlo a cabo dentro de las profesionales que tenemos en la universidad. y había economistas, había agentes de marketing, había agentes de derecho, había agentes de tecnologías, había agentes de geografía, de territorio, etc. Y yo creo que formaron un grupo de trabajo bastante importante, gente que conocía muy, muy, muy profundamente la realidad social de Torrelavega para poder hacer un documento, un documento que lo que quiere es aportar. En ningún caso esto es la panacea de nada. Nosotros no tratamos de proponer una solución, porque la solución, como muchas veces se dice, la solución tiene diferentes aspectos. Y desde luego nosotros lo que estamos tratando es de contribuir con la reflexión a que de alguna manera las cosas puedan de alguna vez y de una vez por todas salir adelante para ayudar a salir adelante a esta región y a esta comarca. Es un trabajo académico al principio, donde lógicamente tiene una primera parte que habla exactamente de lo que se entiende por planificación estratégica de las ciudades y las regiones. Habla también y tiene en cuenta los planes y los estudios previos que se han hecho, algunos muy importantes, como el Plan Besaya 2020, del cual han tenido todos ustedes información oportuna. y que de alguna manera también, bueno, de alguna manera no, la universidad participó abiertamente en todo el desarrollo de lo que fue este plan, que no era otra cosa que el establecimiento de la recuperación ambiental y social de la cuenca del Bajo Besaya. Y posteriormente también es bastante importante señalar todo lo que se ha hecho en cuanto a los trabajos que se hicieron en la Cámara de Comercio y que ya ha mencionado también el presidente de la Cámara, donde se estuvieron discutiendo exactamente pues lo que es las apuestas reales en cuanto a capital humano, en cuanto a competencia internacional y fomento de la adaptación social de la industria de Torre la Vega en la Cámara. Y también hay que tener en cuenta la situación especial que actualmente en cuanto a lo que son los fondos estructurales y lo que es el plan estratégico de lo que se llama la participación regional en los fondos estructurales con el plan de desarrollo e innovación que se ha presentado últimamente, porque tiene una importancia grande. Por primera vez los fondos estructurales van a venir fundamentalmente para políticas de innovación y de investigación y de desarrollo. No van a venir para hacer obras de infraestructura, grandes obras de infraestructura. Y por primera vez también desde la Comunidad Europea se dice que las universidades tienen que participar abiertamente en la elaboración de estos planes. Y yo creo que eso es un punto absolutamente fundamental. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo este contexto, el VESAIA 2020, el plan de innovación, el plan estratégico de innovación, el plan de lo que se llama la participación en los fondos estructurales de especialización inteligente, las discusiones de la Cámara y toda esta serie de cosas, toda esta serie de iniciativas, lo que se ha hecho es plantear un documento que, como todos ustedes pueden ver, puesto que yo creo que lo están recibiendo, tiene diferentes aspectos que son, a mi juicio, bastante interesantes. El primer concepto es que yo creo que hay que pensar entre todos lo que es el proyecto de ciudad. Tenemos que saber exactamente qué ciudad queremos nosotros para Torre la Vega, qué tipo de ciudad queremos. Y yo creo que eso es un punto fundamental. Entonces, luego, posteriormente, habría que pensar en actuaciones como plan de choque contra la elevada tasa de paro, a sostener y potenciar las empresas, y luego actuaciones también que traten de favorecer la implantación de empresas que generen riqueza en la comarca. Lógicamente, esto son cosas como muy generales. Pero, poco a poco, se van desglosando, y ustedes lo verán a lo largo del proyecto. En cuanto a la definición del modelo de ciudad, lógicamente, lo que se trata es de que haya un desarrollo económico y que se fundamente en aquellos sectores industriales y empresariales de especial tradición y con la que existen fortalezas realmente relevantes. Esos sectores, a nadie se les escapa, que son, lógicamente, la industria química, la producción y transformación agroalimentaria, el medio ambiente, la energía y la logística. Todas estas partes tienen unos aspectos que pueden ser perfectamente desarrollables y que pueden, de alguna manera, ayudar a definir la ciudad que queremos. Por otra parte, se propone también un plan de choque contra el desempleo, atendiendo a las subvenciones, tanto regionales como locales, que habría que plantear claramente. A continuación, se habla del sostenimiento y potenciación de las empresas comarcales. Para ello, se proponen acciones como la revisión de tasas e impuestos, ayudas a la pequeña y mediana empresa para poderse desarrollar, la descentralización del gobierno regional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo creo que, si bien las consejerías, lógicamente, tienen que estar en la capital de la región, sí que hay instrumentos del gobierno y instrumentos de gobernanza que, de alguna manera, podrían venir a la región de Torrelavega y ver exactamente cómo se pueden, de alguna manera, desarrollar también un tejido de gobernanza dentro de la región. Sin hablar mucho más, conocen ustedes que tanto CIMA como Mare están fundamentadas en la región de Torrelavega y, a lo mejor, habría más posibilidades de que hubiese también más. Por supuesto, la apuesta por el capital humano y la formación del capital humano en todo lo que lleva de favorecer el conocimiento y el emprendimiento. Y luego, también, hay que buscar también vías para el fomento del marco de la competencia internacional. Esto es muy importante. Actualmente, todo lo que es todo el tejido social, todo el tejido empresarial, tiene unas posibilidades enormes si realmente se internacionaliza. O sea, ya no tiene sentido el desarrollo meramente local. Y yo creo que todo esto habría que tener, de alguna manera, las posibilidades, al menos de conocerlo, al menos de conocerlo, y pensar que, de alguna manera, habría que centralizar todos esos esfuerzos que, de una manera u otra, se están haciendo para poder llevar a cabo este tipo de cosas. Favorecer la creación de empresas, por supuesto, teniendo en cuenta las potencialidades que se tienen e, incluso, se abunda y se propone, de alguna manera, la creación de algún espacio, por decirlo de alguna manera, científico-tecnológico o parque científico-tecnológico que pueda, de alguna manera, ayudar todo esto. Yo creo que eso es bastante importante en cuanto a las propuestas que se han hecho en este documento que tenemos aquí. Por supuesto, hay que llegar a un planteamiento de un plan general de ordenación urbana que es absolutamente fundamental para el desarrollo de la ciudad de Torre la Vega, pero no solamente la ciudad de Torre la Vega, sino el entorno en el cual está, lo cual es muy importante. La recuperación ambiental de la comarca de Torre la Vega, el centro logístico de transporte, no olvidemos que la comarca de Torre la Vega y Torre la Vega en sí mismo es un centro neurálgico de siempre, de todo lo que son las comunicaciones dentro de la provincia de Cantabria y con toda la atracción y las posibilidades de paso hacia la meseta. Y yo creo que esto es uno de los puntos importantes también que Torre la Vega tiene que desarrollar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!